Diego Velázquez, gracias por venir. Esta es tu casa, vamos a platicar de danza. Platícanos, por favor, qué tenemos este fin de semana. Platícanos. Es el martes 16. Martes 16 a las 8 de la noche, Palacio de Bellas Artes. Es una coproducción de la Leged Danza, compañía que dirijo, y la Compañía Nacional de Danza. Bailarines principales y solistas de la Compañía Nacional de Danza bailan mis obras. Y yo bailo también una obra junto con una bailarina extraordinaria holandesa en esta coproducción holandesa basada, inspirada en Crónica de una Muerte Anunciada. Entonces, esto es... El gran Gabo. Exactamente. Yo creo que de las obras más redondas del Gabo, ¿eh? Pues, definitivamente una inspiración para nosotros. Y esta, al ser una coproducción con Holanda, bueno, pues llama la atención. ¿Cómo les cayó a los holandeses el Gabo? Muy bien. Es una inspiración. La creamos en Curaçao, realmente la obra. Toda se llevó a cabo en Curaçao. Y está... Tiene imágenes del Caribe, porque Crónica de una Muerte Anunciada está... Se lleva a cabo en el Caribe. Pero, bueno, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla se llama Image, y es una obra con música de Rogelio Sosa y con iluminación de Gabriel Pascal. La que vieron anteriormente se llama Clean Slate con música de Arbo Part. Esta, la de Crónica de una Muerte Anunciada, se llama Pendiente, que es la tercera. Y la cuarta es un estreno que se llama quizá esta vez con música de Bach. Y este es el gran estreno que vamos a tener en Bellas Artes. Vamos a ver un poquito, por favor, para disfrutar de la danza. Siempre un género encantador. ¿Cuál es el estado de salud de la estética de la danza en México, Diego? Es vastísimo. Yo creo que es muy sano el estado de salud. Hay una gama impresionante de propuestas, desde los que se apegan mucho a los métodos tradicionales, técnicas tradicionales, hasta los vanguardistas, experimentales, que es casi no danza. Y en México, pues, hay una gran... Sobre todo en la capital, hay una gran variedad de expresiones distintas de la danza contemporánea. Estamos viendo imágenes bastante frescas que no se pueden perder el próximo martes 16 de agosto. En el Palacio de las Bellas Artes, la verdad es que, miren, si el Gabo, con Crónica de una Muerte Anunciada, cambió la forma de hacer periodismo, pirámide invertida, pues, imagínense lo que puede hacer el Gabo con la danza y las demás experiencias que nos estás proporcionando en este momento, las otras propuestas de esta presentación. Diego, la verdad es que me gustaría que le dijeras a la gente cómo se puede ir adentrando, si tiene manera de irse metiendo a una página para crear tu trabajo. Nos puedes seguir en redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, La Lejet, en Twitter también, arroba La Lejet, y la página de internet es lalejetdanza.com o diegobasquez.mx, ahí pueden ver todo el material mío, de la compañía, y en redes estamos poniendo todo el tiempo videos, avances, ensayos incluso de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a estrenar, y invitar a tu público, desde luego, que la va a pasar súper bien, pueden llevar a chavos, los niños, aunque no está especialmente hecho para niños, pero los niños la pasan muy bien porque son escenas fuertes, como pueden ver en las pantallas, son escenas que son muy plásticas, todos los niños no se aburren, pueden ir también. Y se van anotando en este terreno maravilloso. Claro, así es como yo me enamoré de la danza, a mí me llevaron a la danza de chiquito. Perfecto, bueno, Diego Velázquez, muchas gracias, que te vaya muy bien, que les vaya muy bien en esta presentación, gracias por venir, este es tu casa. Muchas gracias por invitarme. Quédense con Lucero Álvarez aquí en el Financiero Bloomberg, nos vemos al ratito, 6.45, el último expreso doble de la semana, que tengan buena tarde, buena suerte.